¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter. Hoy vengo con otro tutorial sobre audio, me encuentro en Fedora34. Y bueno, para este tutorial es indispensable tener PykeWare. Ya he explicado cómo tenerlo en Manjaro, en Arce y basadas, he explicado cómo tenerlo en Ubuntu, Linux mini basadas, y también está la opción de usar una distro que tenga PykeWare de fábrica por defecto, en este caso Fedora34. 40 es el escritorio Genome. Bueno, en estos días que estamos en pleno siglo XXI con las conexiones buenas a internet que prácticamente todo el mundo disfrutamos, ojalá fuera todo el mundo, ¿no? Pero que se lleva mucho el streaming, streaming de audio, streaming de vídeo, ya sabéis que si Twitch, que si las partidas, los juegos en Twitch, en YouTube, directos, aquí, allá, en herramientas como StreamJack, de este, ¿cómo se llama ahora? No recuerdo, en fin, todas estas web de multiconferencia, web RTC. Y hay una preocupación o hay algo que mucha gente se pregunta, ¿cómo poder grabar el audio de tu micrófono y el audio de lo que está aconteciendo en tu escritorio? Ya sea en el navegador web, en un reproductor que tenga de música, en un reproductor de vídeo, etc. Esto cuando ves es muy fácil, como estáis viendo aquí, por ejemplo, simplemente tienes que configurar aquí los ajustes, pues configuras tu tarjeta de audio, ¿no? En mi caso estoy usando una Carle 2 y 2 de segunda generación en el audio de escritorio y también en dispositivo de micrófono, ¿no? Y luego ya una vez lo tengan configurado, pues simplemente veis que está activa aquí y en audio del escritorio y que está activa aquí en micrófono auxiliar, ¿ok? Entonces, OBS nos estaría capturando tanto nuestro micrófono a través de nuestra tarjeta de audio, nuestro micrófono que tenemos conectado a nuestra tarjeta de audio por USB en este caso, que yo las prefiero por USB, y también nos estaría capturando el audio del escritorio a través que cuando, por ejemplo, tenemos una música sonando en Firefox, ¿no? Pero también se puede hacer, si me permitís, esto es lo que sería, lo que está haciendo OBS es emular la función Lubac. Bueno, la comparación es, ya me entendéis, pero para yo explicarme para que me entendáis, ¿no? Hay cierto hardware de audio, ya muchas marcas están metiendo Lubac. El Lubac es decir, es capturar tu micrófono y que la propia tarjeta de audio tenga la capacidad de capturar el audio del escritorio del sistema operativo, ¿no? Y hay otras tarjetas de audio como esta Yamaha, la Yamaha G03, la G06, las MG, etcétera, que tienen, que lo hacen de manera mecánica, lo hacen muy bien, porque simplemente un conmuntador que veis aquí, tiene un conmuntador y tres posiciones, canal 1 y 2, input mix y Lubac. Cuando tú tienes el conmuntador puesto en la función Lubac en esta Yamaha, del ejemplo, lo que hace es que captura el micrófono, que te hagas pinchado aquí, ejemplo aquí en el número 1, y si tienes pinchado un teclado MIDI, tienes pinchado una guitarra, un reproductor aquí, auxiliar, cualquier cosa, un teléfono móvil, captura todo eso y también te captura el audio del sistema operativo, de tu escritorio, y todo eso lo mezcla y lo devuelve al sistema operativo, al escritorio, para si tú estás haciendo una emisión por Twitch, por YouTube o cualquier otro sitio, puedas emitir todo el audio, el micrófono, más lo que esté sonando en tu PC, más lo que tenga enchufado en la mesa de mezcla. Pues digamos que OBS te captura también el micrófono y lo que esté sonando en tu escritorio. Evidentemente OBS no la puedes pinchar algo mecánico, una guitarra, porque no es simplemente un software, no es hardware, pero hay mucha gente que usa también, que usa el software de grabación Simple Screen Recorder. Entonces Simple Screen Recorder no tiene la opción como si tiene OBS. Simple Screen Recorder o puedes bien grabar tu micrófono o Simple Screen Recorder o puedes grabar el audio del escritorio. Pues os voy a explicar cómo grabar con Simple Screen Recorder, para la gente que a la mejor OBS le resulta un software bastante pesado y tiene un equipo más modesto y OBS no puede, porque por ejemplo a mi OBS, mi Mac Mini 2012 no puede, se calienta, lo pone a tope. Pues si quieres usar Simple Screen Recorder, que es más ligero, más liviano, y quieres capturar tu micrófono y al mismo tiempo el audio del escritorio, por si estás jugando una partida online en Twitch, cualquier otra plataforma, o si quieres grabar tu voz y la música que estás emitiendo de fondo. Vuelvo a repetir, yo tengo una tarjeta de audio simple, una Focus Ray 2.2 segunda generación, la anterior, ahora va por la tercera, me va muy bien en Linux, funciona perfectamente. Bueno, tengo varias, pero esta es la que estoy usando ahora mismo. Y bueno, pues aquí vamos a ver todo el tema de cómo capturar mi micrófono conectado a la entrada número 1 de la Focus Ray, usando Simple Screen Recorder. Bueno, vamos a iniciar Simple Screen Recorder, SSR, el que está grabando al escritorio, OBS, pero bueno, vamos a iniciar Simple Screen Recorder. Y si, bueno, le damos aquí a Continuar, veis, bueno, aquí tengo ya configurado, vamos a ponerlo en 60 frames, ok, y bueno, grabar la pantalla completa, el 9.20.1.80, la tasa de fotograma 60 frames, y aquí la opción de grabar audio, lo puedo dejar en Pulse Audio, ahora mismo está trabajando PyWare, que se encarga de emular el Pulse Audio, pues veis que aquí en Fuente o puedo elegir Focus Ray 2i2, segunda generación, estereo analógico, que sería la entrada de micrófono, o puedo elegir la Focus Ray Monitor, que sería grabar lo que está sonando en el sistema. Si yo elijo, por ejemplo, Focus Ray, la opción normal, Focus Ray es Carla 2i2, segunda generación, estereo analógico, lo que me grabaría sería mi micrófono. Continuar, activo vista previa, simplemente está sonando en el lado izquierdo porque las enteradas son monos, y esto se puede hacer aquí desde Carla, abrimos Carla, una vez que tengamos Carla ya configurada, que ya tengo muchos vídeos de cómo se configura Carla, etc. Vamos aquí el OBS, vamos a ponerlo todo lo que lo veamos por aquí bien. Aquí hay un hilo ahí que se pierde en la inmensidad, vamos a dejarlo por ahí. Bueno, simple es que recordes, está la entrada aquí, izquierda y derecha, está OBS grabando, la Focus Ray 2i2, segunda generación, capture 1 y capture 2, izquierda y derecha, es decir, L y R, pues simplemente para que me capture mi micrófono en ambas orejas, pues simplemente le tiro la entrada número 1, donde tengo acostado mi micrófono, a la entrada del canal derecho del grabador Simple Hand Recorder. Ya veis que ya sí tengo los dos. Bueno, yo voy a poner ahora grabar Simple Hand Recorder, y voy a poner música al mismo tiempo. Si yo le doy a grabar, ok, me estaría grabando mi micrófono, como es, hola, hola, estoy grabando mi micrófono, veis el vúmetro perfectamente que está grabando mi micrófono, pero si yo ahora reproduzco algo desde Firefox, por ejemplo, la musiquita, ok. Ahora yo hablo, ahora yo hablo, ahora yo hablo, ahora yo hablo, la musiquita está sonando, pero realmente no está capturando la música. Vamos a parar ahora ya la música. Paramos la música, paramos Simple Screen Recorder, ok, y le damos a guardar grabación y nos vamos a nuestro directorio de vídeos, que por defecto donde tira los vídeos Simple Hand Recorder, ok, directorio de vídeos, aquí tenemos Simple Hand Recorder. Vamos a reproducir, vamos a ver qué es lo que ha grabado. Debería haber grabado simplemente mi micrófono, ok, me estaría grabando mi micrófono, como es, hola, hola, estoy grabando mi micrófono, veis el vúmetro perfectamente que está grabando mi micrófono, pero si yo ahora reproduzco algo desde Firefox, por ejemplo, la musiquita, ok. Ahora yo hablo, ahora yo hablo, ahora yo hablo, la musiquita está sonando, ahí veis perfectamente que no, que yo estoy diciendo el vídeo, ahora yo hablo, la musiquita está sonando, pero no ha capturado, no ha capturado la música de escritorio, en este caso del navegador Firefox, que también está pasando por la Scarlett, el sonido pasa por la tarjeta de audio por la Scarlett, no, simplemente está grabando mi micrófono conectado a la entrada número uno de la Scarlett 2 y 2. Pues, ¿cómo podemos hacer para que, como no se pueden seleccionar dos cosas al mismo tiempo, o monitor o micrófono, ¿cómo podemos hacer para que Simple Hand Recorder nos grabe micrófono y audio del escritorio? Vamos a usar Carla, teniendo en cuenta que tenemos PowerWare instalado, con jack también podría servir, evidentemente. Esto ya lo tiro, y bueno, pues entonces, vámonos nuevamente a Simple Skinny Recorder, continuar, Si yo, si veis, ojo, cuidado, si yo aquí en fuente, en audio, cambio de FukuRai Scarlett 2 y 2, segunda generación, estereo analógico, a monitor, monitor off, monitor de FukuRai Scarlett 2 y 2, segunda generación, me grabaría el sonido del escritorio y no me grabaría mi micrófono, porque lo que va a grabar es el sonido del sistema, ¿no? Porque está el monitoreando, ¿no? Voy a continuar para que hagáis la prueba, voy a continuar, ok, yo ahora estoy hablando, y sin embargo, el vúmetro no se mueve, ¿veis aquí? No se mueve el vúmetro, la previa, la vista previa no se mueve el vúmetro, si nos vamos a, nos vamos aquí a Carla, perdón, así a Carla, a Carla, vamos a ver por aquí, ¿veis que mi captura FukuRai Scarlett 2 y 2, segunda generación, capture izquierda y derecho, no está conectado a Simple Screen, Recorder, está conectado a Carla, ha sido de una generación, Monitor, no capture, Monitor, izquierda y derecho, si ha ido a Simple Screen Recorder, ¿por qué? Porque he elegido Monitor en Simple Screen Recorder, ahora, si yo, si yo ahora, pues, pongo una música, vamos a ver la música que puse antes, ok, ¿dónde está aquí el play? que no lo veo, aquí abajo, ¿veis? ahora el monitor, si sale, ¿veis? ok, ¿de grabar? yo hablo, 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 nada, nada, pausa, grabación, pausa aquí el reproductor en Firefox, me voy, aquí ya le digo guarda grabación, me voy, vamos a cerrar Simple Screen Recorder, me voy a la carpeta vídeos, y vamos a ver que yo he hablado, y la voy con la música en el mismo tiempo, con la opción de Simple Screen Recorder, Monitor, abro con celuloid, mismamente, yo he estado hablando, durante esa musiquita, a mí no me he grabado, me he grabado, o ves estudio, que está en otra pantalla grabando por su cuenta, pero Simple Screen Recorder no me he grabado, ha grabado el audio monitor del sistema, de Fedora, de mi PC, entonces, ¿cómo hacer? porque si lo pongo monitor, no va a grabar mi micrófono, y si lo pongo micrófono, no va a grabar el sonido del sistema, del sistema operativo, pues podemos hacerlo con Carla, o bien podemos hacerlo de una manera, o bien podemos hacerlo de otra manera, así que bueno, vamos a abrir Carla nuevamente, ok, tenemos aquí el Firefox, vamos a abrir el Simple Screen Recorder nuevamente, SSR, y bien podríamos hacer varias cosas, por ejemplo, por ejemplo, la que yo he probado, voy a hacer primero la que yo he probado, aquí en Abro Simple Screen Recorder, en fuente, en sonido, en grabar audio, cambio a Focusrite normal, no a monitor, para que grabe mi micrófono, ok, le doy a continuar, le doy a continuar, iniciar vista previa, aquí veis ya el vúmetro, que está el canal izquierdo, donde tengo conectado mi micrófono a la Focusrite, lo vamos a sacarla nuevamente, y aquí veis que ya si está, capture de la Scarlett, si está conectado Simple Screen Recorder, voy a tirarle la entrada número uno izquierda, la entrada número, al canal derecho Simple Screen Recorder, para que me grabe en los dos oídos, o yo estoy grabando con ABS, y me va a escuchar los dos oídos, pero Simple Screen Recorder lo necesita, bueno, ahora me estaría grabando, me estaría grabando mi micrófono, pero no el sonido del monitor, el sonido del sistema operativo, pues entonces, ¿qué podemos hacer? pues nos vamos aquí a la opción, a la opción, monitor, monitor de la, mi tarjeta de audio, en este caso la Focusrite, Scarlett 2 y 2 2 de generación, y lo mandamos a Simple Screen Recorder, ¿ok? yo enlazo canal izquierdo del monitor, de la Focusrite, ¿ok? y ojo cuidado, que no elijo, no elijo, por ejemplo, aquí que pone Focusrite, Scarlett 2 y 2 de generación, estéreo en el lógico, playback, izquierda y derecha, playback no elijo la opción playback la reproducción sino la opción de monitor que está monitor monitoreando el audio del sistema operativo pues yo simplemente enfoco el monitor de mi tarjeta de audio focus ray pincho aquí lo llevo hasta simple skin recorder izquierdo con izquierdo derecho con derecho para que sea un audio en estéreo ahora nos vamos nuevamente aquí ok voy a minimizar carla hablo hablo y ahora voy a reproducir audio en el en el leche de este en el cómo se llama en el firefox voy a reproducir audio en el firefox para que veáis que también ahora me va a la vista previa me va a tomar el audio del escritorio venga vamos a dar play veis ya si está si está grabando el audio del escritorio voy a parar y ahora bueno no le he dado a iniciar grabación así que es tontería porque bueno voy nuevamente a reproducir audio y le voy a dar a iniciar grabación ok ahora ahora está grabando podemos vamos a bajar un poquito el sonido a firefox para que veáis y ahora sí estaría grabando venga vamos a parar la pausa la grabación para la grabación vamos a parar bueno telegram ahí pone firefox pero con el icono de telegram se ha vuelto la mejilla tarumba pero bueno vamos a dejarlo y ahora vamos a ver el vídeo resultante el vídeo resultante voy a cerrar simple skin recorder y el vídeo resultante de simple skin recorder lo tengo puesto en vídeos y abrimos con un celuloid ahora ahora está grabando podemos vamos al sonido aquí vamos a bajar un poquito el sonido a firefox para que bueno ahí tenéis ahí tenéis ahí tenéis el el resultado de que ellas igual que no bs en simple skin recorder puedo grabar mi micrófono y puedo grabar el sonido del sistema en este caso del navador firefox quien dice navagrafer fordice un reproductor de un reproductor de música lo que queráis y vamos a hacerlo ahora de la otra manera que no he probado de la otra manera es poner el simple skin recorder en modo monitor y luego puedes enrutar mi micrófono en carla así que venga abrimos nuevamente simple skin recorder ssr lo abrimos aquí y continuar aquí en fuente en grabar audio entrada de audio cambio a monitor monitor de la focus ray escarredos y dos aquí ya sabéis que me va a capturar las salidas de monitor y no mi micrófono continuar continuar iniciar vista previa veis que no se mueve el vúmetro de simple skin recorder porque está en modo monitor pues entonces nos vamos a carla o vamos a carla aquí está el firefox esto dejó no me he echado para allá que no me estorbe simple skin recorder aquí tenemos simple skin recorder entrada vamos a ver si lo vemos por aquí bien claro tenemos simple skin recorder entrada izquierda y entrada derecha y aquí tenemos la focus ray como veis monitor izquierda y monitor derecha y sin embargo el donde está el simple skin recorder donde está mi focus ray la captura ok la captura la captura de mi tarjeta de audio focus ray no está conectada simple y simple skin recorder porque están en modo monitor que haría yo entonces ahora pues entonces si antes con este el modo el módulo monitor a la cuando yo tenía conectado el a ver si me aclaro cuando yo tenía conectado la vez anterior ejemplo anterior la escala en simple sin record de modo normal grabando mi micrófono lo que hice fue conectar el monitor hacia simple skin recorder pero como ahora está conectado a simple skin recorder porque lo he iniciado en modo monitor con mi tarjeta de audio lo que tengo que conectar son las entradas de de la tarjeta de audio donde hemos estado el micrófono sería mi focus ray capture izquierda y derecha pues como tengo conectado el micrófono en el canal izquierdo lo conecto simple skin recorder que está en modo monitor y luego conecto a la entrada derecha del canal derecho simple skin recorder y ahora ya si nos vamos nuevamente a esto a la vista previa ahora si veis que el vúmetro el vúmetro está 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 subiendo y bajando con la voz no hemos hecho lo mismo que antes la primera vez conectamos la salida monitor de la focus ray a simple skin recorder y en este segundo ejemplo conectando de principio el modo monitor simple skin recorder hemos conectado la entrada de micrófono hacia hacia simple skin recorder para que no grabe micro y sonido existen al mismo tiempo vamos nuevamente a iniciar audio en el escritorio aunque iniciar grabación ahora yo hablo ok vamos a bajarle volumen a firefox que trabajamos volumen a firefox hola 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 y veis que me está capturando aquí le vamos a subir volumen a firefox la vamos a bajar ok y ahora vamos a parar el audio y el audio de esto del firefox pausamos la grabación y guardamos grabación ok cerramos ya simple skin recorder y vamos a ver la prueba si nos ha grabado aquí en vídeos nuevamente mi micrófono y el audio del escritorio habiendo iniciado simple y sin recordar en el modo en el modo monitor. Iniciar grabación, ahora yo hablo, vamos a bajarle volumen a firefox, bajamos volumen a firefox, hola 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 y veis que me está capturando aquí le vamos a subir volumen a firefox, le vamos a bajar perfectísimamente las dos maneras funcionan borramos nuevamente el vídeo y bueno pues ahí tenéis ahí tenéis la prueba de que esto funciona perfectísimamente y si queréis bueno ya para no sé si me ocurre hacerlo porque siempre lo hago con el navegador voy a hacerlo con un reproductor ejemplo vamos a abrir the adddiff que es uno de mis reproductores favoritos, abro the adddiff, le meto una mejilla de música que tenga que llevar aquí donde sea, música, esta que es música libre también de film music y bueno pues lo que vamos a hacer es no sé si the adddiff va a aparecer aquí antes de que se reproduzca o no, seguramente habrá que darle un toque para que aparezca aquí en Carla, no lo veo, no lo veo, no lo veo, bueno vamos a darle un toquecito, esto depende de reproductores, ok a ver si the adddiff no me deja aquí en mal lugar, qué le pasa a the adddiff, por qué no está sonando vamos a pausarlo, ok, aquí tenemos the adddiff ya ha aparecido perfectísimamente, tenemos aquí firefox, vaya lío, del monte pío y bueno pues simplemente si queremos que lo que está lo que está sonando the adddiff lo capture simple game recorder pues hacemos como hicimos antes, no vamos a abrir ssr muy bien, vamos ahora a por ejemplo vamos a elegir esto, el modo normal, no el monitor, ok, continuamos, continuamos, vista previa, veis que me está monitoreando, simple es que recordar ya mi micrófono porque lo puesto modo normal, no en modo monitor, ahora me tengo que ir a Carla, aquí tengo simple es que recordar entrada y la focus ray la captura al canal derecho y el de adddiff, donde está, aquí está, simplemente lo que tendríamos que hacer es lo que hicimos antes, el monitor de la Carla, enviarlo hacia simple game recorder, hacia la entrada izquierda derecha, hacemos así, izquierda con izquierda, ok, y derecha con derecha, fijaros que estoy enlazando monitor de mi tarjeta de audio usb la Carla, no la salida de the adddiff, sino el monitor de mi tarjeta focus ray, ok, bueno vamos ahora a empezar a grabar, le doy a grabar, iniciar grabación, me está grabando mi micrófono y ahora si yo le doy a reproducir aquí a the adddiff, veis que está, le puedo bajar el boom de aquí también, veis que está grabando perfectísimamente, ok, bueno, no sé dónde le he dado que lo acabo de parar, seguramente esto no tenga yo bien configurado, que no lo he usado todavía, está en alza, ok, vamos a dejarlo ahí por el momento, bueno, vamos a ver el vídeo resultante, pausa grabación, guarda grabación, siérrate ya, y bueno, vamos aquí a vídeos, ok, reproducir con celuloid, iniciar grabación, me está grabando mi micrófono y ahora si yo le doy a reproducir aquí a the adddiff, veis que está, le puedo bajar el boom de aquí también, veis que está grabando perfectísimamente, ok, bueno, prueba superada, que era un audio de 11 segundos, simplemente por eso se había parado, un audio de 11 segundos, bueno, ya está, así de, esta es la explicación, vuelvo a resumirlo muy rápidamente porque yo me lío mucho, ya sabéis que yo me enrollo muchísimo, me lío, y estos vídeos no me los preparo, lo voy haciendo sobre la marcha, yo soy así de, de, de asqueroso, de asqueroso, y bueno, simple screen recorder, para la gente que quiera usarlo en vez de OBS Studio, que esto se hace con OBS Studio, pero bueno, simple screen recorder, cómo grabar micrófono y audio del escritorio, como ha sido OBS Studio, pero usando Carla y usando, pues, ya, PaiWare, ¿no? Continuar, bien podemos usar en audio la fuente de nuestra tarjeta de audio normal, si usamos simplemente el, el, el de este, el fuente, nos va a grabar, nos va a grabar simplemente el micrófono, por lo que tenemos que irnos y sacar, ir a Carla, y en, en el monitor, módulo monitor de nuestra tarjeta de audio, mandar, mandar, izquierda, derecha, hacia la entrada, simple screen recorder, izquierda y derecha, monitor, no la salida de audio del navegador Firefox o del reproductor de música, monitor de la tarjeta, ok, bueno, entonces nos vamos para atrás, le doy a cancelar grabación, atrás, y ahora si en vez de elegir, si en vez de elegir, si en vez de elegir la fuente, la entrada normal de nuestra tarjeta de audio USB, si elegimos la tarjeta, pero en modo monitor, para que grabe el escritorio, no nos grabaría nuestro micrófono, pues, simplemente continuar, continuar, vista previa, veis que no está, no está monitorizando mi micrófono, monitoriza el sistema de, el audio del escritorio, pues, en este caso, lo que tenemos que hacer es, como está en modo monitor, pues, simplemente, la captura de mi tarjeta de audio de la focura de segunda generación, captura, enviarla, ok, a la entrada, a la captura, entrada de simple screen recorder, izquierda, veis que ahí, capture, capture, izquierda, es decir, canal izquierdo, que está enchufado en mi micrófono, hacia el, el, la, el canal izquierdo, de simple screen recorder, que captura en estéreo, y nuevamente, la entrada izquierda, canal izquierdo de mi focura, que tengo entrada en el micrófono, al canal derecho de simple screen recorder, que está, que captura en estéreo, y ya si veis, la, la vista previa, que está monitoreando mi micrófono, cuando he iniciado, he iniciado, he iniciado, siempre que recorde, en el modo monitor, de, no en el modo normal, un lío, un lío tremendo, ¿verdad? lo siento, un lío tremendo, pero, no me he salido de otra manera, lo siento, jajaja, pero bueno, para, ya me habéis entendido, poned el vídeo siete, ocho veces, las bases que queráis, y ya estaríamos ahí, preparados ya para la vida moderna, así que, así podemos usar, OBS Studio, con Carla, con Power, con PyWare, o con Jack, como si, perdón, OBS Studio, lo que he dicho, así podemos usar, simple screen recorder, como si fuera OBS Studio, para grabar nuestro micrófono, y para grabar el audio de nuestro escritorio, que sí, que se hace con OBS Studio, pero, de la otra forma, mola mucho, mola mucho más, ¿no es que sí? Mola mucho más. Venga, dale a like, suscríbete, campanita, manda el vídeo a todo el mundo, y nos encontramos en un próximo vídeo. Chao.